Madrugada me ve corriendo bajo cielo que empieza a color No me salgas sola a nombrarme a la fuerza de la migración Un dolor que siento en el pecho es mi alma que hiere de amor Pienso en ti y tus brazos que esperan tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte profugo me voy Días, semanas y meses pasan muy lejos de ti Muy pronto te llega un dinero, yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llena las horas Tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida Vivir de profugo es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte profugo me voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte profugo me voy Señor cuanto estoy, por el monte profugo me voy Me Medicine Solando la Vida Solando la Vida Gracias por ver el video.